¿Cómo están? Espero que muy bien. Es un gusto saludarlos en esta mañana fría, pero más gusto me da el compromiso que tienen con sus negocios y por lo tanto con ustedes mismos. Recuerden que parte de nuestro crecimiento integral es estarnos capacitando constantemente. Y por fortuna aquí en IGS contamos con grandes líderes con resultados que nos comparten de su experiencia. Y para eso yo tengo el gran honor de presentar a la siguiente oradora. Ella es médico, cirujano y partero. Tiene un diplomado en medicina ortomolecular. Ella es líder plata por el momento. Quiere decir que ya ha generado mil dólares en una semana. Es motivador, platino premier. Y sobre todo y no menos importante, es una gran amiga a la cual yo quiero mucho. Por favor, ayúdenme a recibirla como ella se merece con aplausos virtuales a la doctora Verónica Román. Doctora Verito, los micrófonos son tuyos. Hola, Dani. Muchísimas gracias por tu presentación, amigo. Híjole, muchas, muchas gracias. De verdad es que los sueños es en realidad. Y aquí he encontrado grandes amigos. Y entre ellos, pues, mi queridísimo Dani. Gracias por tu presentación. Solamente me pueden confirmar que se escucha y se vea bien mi pantalla. Por favor. Te escuchas perfecto. Y la pantalla ya la ganas. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestra martes de capacitación. Realmente estoy muy más que agradecida que estén comprometiéndose con este proyecto de crecimiento integral y que realmente tengan un compromiso y esas ganas de aprender lo que es esta profesión del network marketing y hacerlo justamente así, de manera profesional. El día de hoy vamos a hablar de una de las habilidades más importantes. Digo, todas son importantes, ¿no? Pero, pues, el tener el lugar número siete y el promover eventos realmente, bueno, creo que los tiempos se van uniendo. Yo justamente acabo de regresar de uno de los más grandes eventos que tiene nuestra compañía, que es la empresa con la desarrollamos, que es Susana. Y, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy por hoy les puedo hablar de que esta habilidad es justamente piedra angular para nuestro crecimiento, el promover eventos. Y vamos a entrar más a fondo para que esto no sea tan largo y no sea tan, tan, este, en, enrolloso. Vamos a hablar de qué nos trata esta habilidad número siete. Bueno, pues, ya que tenemos aquí los ocho pasos de nuestro, de nuestro libro GoPro, de hacerlo de manera profesional, ya que tenemos, ya trabajamos con esa lista de contactos, ya tenemos la prospección, la invitación, ya presentamos, ya hicimos esos cierres y tenemos el seguimiento, el entrenamiento y la verificación, pues, sigue algo muy importante, ¿ok? En nuestro negocio también hay varios eventos de los que nosotros tenemos que irnos apalancando e ir creciendo. Y esto justamente hace a la habilidad número siete, promover eventos, ¿ok? Aquí vamos a encontrar que, pues, ya encontramos nuestros prospectos, que ya tenemos, espérame tantito, déjenme, es una cosita que me estorba para ver, ya. Ya tenemos a nuestros prospectos, ya invitamos a nuestros prospectos a entender nuestro producto y a ver una oportunidad en esto, ajá, que realmente voltearan a ver una expectativa, una oportunidad para ellos en desarrollar estos proyectos o en consumir estos productos. Ajá, espérame. Ya. Presentar tu producto u oportunidad a tus prospectos, ya lo presentamos, ya vimos, ya le dimos cuál es el negocio, ya hablamos con ellos, ya resolvimos muchos de sus dudas, le dimos su seguimiento, ya vimos cómo este prospecto está interesado, qué parte de nuestro negocio le importa, si realmente quiere desarrollarse como profesional de network marketing o solamente quiere consumir productos y asegurarse que los productos sean de muy buena calidad. O ya tenemos, ya estamos ayudando a nuestros prospectos a ser clientes o distribuidores, ya esto, ya nuestro prospecto ya decidió que va a ser un profesional o va a ser un cliente, que ambas partes están perfectas y viene a ayudar a tu nuevo socio que pueda comenzar, ¿ok? Esto es lo que más que nada ya venimos trabajando. Pero llega el número siete, que es la promoción de los eventos. Aquí vamos a encontrar primordialmente que el promover tu evento aquí te va a conllevar a que tú decidas. O eres un impostor, como ya lo hemos visto en varias habilidades y en varias partes de estas capacitaciones básicas, que realmente tú solamente estás como que haciendo, pero no haces nada, que decides realmente comprarte todos tus pretextos, que dices, no, pues es que sí, yo estoy haciendo network marketing y estoy leyendo libros y estoy escuchando audios y estoy yendo a conferencias, pero eso no es hacer network marketing, ¿ok? ¿Estás haciendo de manera profesional o eres un amateur? Ajá, un amateur es que él como que quiere, pero no lo hace. Ajá, no va y engaña a las personas, no va y les dice, ay, tómate estos productos y te vas a curar del cáncer. No, 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 eso es un impostor. Ajá, o eres un amateur, el que dice, pues es que sí lo tengo y tengo ese conocimiento y tengo esas habilidades, pero mejor me las guardo yo, no las comparto. Ajá, ¿qué tipo de personalidad te estás teniendo en el negocio del network marketing? Eres un profesional, te estás apegando completamente al sistema, estás ejecutando, así como estás leyendo, estás siguiendo por tu negocio, estás haciéndolo crecer. Es importante que tú decidas ser un GoPro, ¿ok? Súper importante que decidas ser un profesional del área del network marketing. Y pues, bueno, ¿qué viene? Que viene a ser una prueba social. Muchas veces se necesitan a ver a más personas. ¿Por qué es tan importante promover eventos? Bueno, pues yo te voy a platicar rapidísimo. Yo no tenía ni tantita la idea de que era este negocio. Y así como a lo mejor muchísimas personas al inicio dije, no, esto es de vender vitaminas, ¿no? Esto es de ventas. ¿Y qué pasó? Que dije, yo no sé vender. Yo no sé hacer eso, ¿no? O sea, a mí me enseñaron a ser médico y es lo único que puedo desarrollar. Así, así de cerrada estaba mi cabeza, ¿no? Yo estudié para medicina y solamente puedo ser médico en la vida. O sea, no me di cuenta que tengo muchísimas capacidades para desarrollar más habilidades en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me invitan a un evento en donde justamente había médicos así como yo que estaban desarrollándose profesionalmente en el network marketing. Y ahí fue cuando yo dije, espérame, yo también puedo aprender a hacer eso. Yo también quiero tener eso, ¿no? Entonces, es importantísimo que tú decidas invitar a las personas a un evento. Ese evento, pues ven a más personas que se están conectando. Ya no te sientes la última coca en el desierto que dices, ay, no, me voy a, ¿a poco yo voy a estar ahí? Voy a ser sinónimo de burlas. No, ya ves que otras personas también están en el océano, también están nadando, ajá, y también, también están tomando una decisión. Hay más personas como tú que están buscando un mismo afín. Toman decisiones. Esto que pasa, que cuando tú vas en eventos, te puedes dar cuenta que, como hay muchas personas como tú, eso te impulsa a perder el miedo, ¿ok? Primordialmente. Muchas personas toman la decisión en un evento, como lo que te comentaba. Yo vi un gran crecimiento para los médicos. Yo dije, ok, aquí hay médicos creciendo, ¿cómo hay médicos como yo que están creciendo en otras áreas en las que yo quiero, yo quiero crecer? Y entonces, abrí mi panorama. Abrí esa oportunidad de darme, de a mí, para generar habilidades que me pudieran llevar a tener el sueño que yo tanto tenía desde muy pequeña. Ajá. Aceptar que hay cosas de las cuales no puedes convencer. Un evento puede ayudar. Ajá. Escuchar a terceras personas. Yo les comparto rapidísimo. A mí la persona que me invitó 100% al negocio, fue una, fue una, la persona que me habló del negocio primordialmente, fue una doctora. Pero la persona que me dio la presentación de Salud y Libertad y que me dio la oportunidad de conocer este negocio, era un ingeniero. Él no tenía nada que ver con el área médica. Ajá. Entonces, era muy complicado realmente que yo pudiera ver una oportunidad porque decía, pues, es que él es un ingeniero y pues yo soy un médico. Entonces, podemos ver cosas diferentes. Total, si esto no sirve, él se regresa a hacer lo que estaba haciendo. Pero si esto no sirve y es del área de la salud, pues posiblemente yo no pueda estar, yo me tenga que fundir allí mi área, mi profesión. Y qué sucedió que cuando me invitó a un evento donde había personas que estaban, eran compaginadas con mis pensamientos, con mi área donde yo me estaba desarrollando, ¡pum! Tienes que seleccionar el evento para esas personas. Mostrarle qué puede crecer, ¿ok? Qué puede encontrar. Que hay más personas como ella con ese perfil. Por eso en el Network Marketing habemos muchísimas profesiones y no profesiones. Habemos personas, personas que desarrollamos muchísimas habilidades de las cuales cada una podemos conectar. Ajá, sé paciente, ¿ok? A lo mejor las personas no están en un momento porque pues deciden no estar en ese momento y no van a ir a un evento, no van a ir al primer evento que tú los invites. A lo mejor van al décimo evento que tú los invites, pero ten paciencia, pero lo importante es que tú seas constante, ¿ok? Guía a las personas a tomar la mejor decisión. La mejor, la decisión que más les convenga a esas personas, no a ti. Ajá. No, no, no sé, no te conviertes en un amateur o no te conviertas en un impostor prometiéndoles el cielo, el mar y las estrellas. Cuando no, ellas no están buscando el cielo, el mar y las estrellas. Tal vez están buscando otras cosas. Siempre busca la opción que le convenga más a esa persona para que ellos puedan tener la mejor decisión. Es parte del seguimiento que tú vayas dando el evento, ¿ok? ¿Qué te va a traer también este promover eventos? Que te va a traer visualización. Ajá. Te va a decir, sí me la creo. Yo me veo ahí. Las personas o los grandes líderes realmente inician con que se inspiran. ¿Qué pasa? Que te das cuenta que otra persona, ahora sí que mono, ve a otro mono viendo, haciendo cosas increíbles. Y ese le permite soñar. Eso le permite ver, verse ahí, ¿no? Yo parte de lo que aprendí en este, cuando inicié en este negocio, fue que fui a ver una capacitación de un líder plata, que por cierto tenemos capacitaciones increíbles con él. Y yo lo vi en ese escenario hablando de todo lo que era este negocio y todo lo que él había logrado con su historia de vida y todo. Yo dije, yo quiero pararme en ese escenario y mostrar las habilidades que yo traigo. Meses después, mi sueño pues se hizo realidad. Y hoy por hoy, pues sigo capacitando ahora con la nueva normalidad, ¿no? Si ellos pueden llegar, tal vez esto es para mí. O sea, si ese doctor en física pudo llegar y pararse en ese escenario y hablar de mercado en red, yo puedo. Es un ser humano igual que yo. Tengo habilidades. Yo también quiero estar ahí. Yo también sueño estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú a tus prospectos los vas a enseñar, les vas a abrir el panorama de soñar, de creer que se puede. Conocer personas igual a ti con problemas semejantes. Algo que te traen los eventos es que conoces a muchísimas personas. Yo prácticamente vengo regresando de un paraíso que es Cancún, en donde tuvimos un importante evento que es la Cumbra de Liderazgo. Y ahí conocí personas que a lo mejor en la vida me hubiera topado, ¿no? Ahora tengo contactos con personas de Sonora, de Monterrey, de Veracruz, de Chihuahua. Personas que tenemos un mismo fin y que también no la hemos visto hasta el fondo. Ajá. Pero eso nos ha impulsado a realmente tener un crecimiento importante, un crecimiento integral. Y que realmente aquí sí podemos decir, hoy estuvo bien complicado, pero lo logramos. ¿Por qué? Porque estás con personas que están viviendo algo similar a lo que tú estás viviendo y que realmente no se están dejando vencer. No están cayendo en esa víctima. Entonces, es la importancia que te traen varios eventos, ¿ok? Conocer personas que ya lograron el resultado que puedes tener. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que, por cierto, ya tenemos muy próximo el evento de los diamantes? ¿Qué sucede? Que tú ves a las personas ahí, carne, hueso, que realmente ellos han llegado a base de trabajo, a base de romper muchas creencias, romper muchos cables, y ves que sí se puede. Cuando tú vas a un evento, cuando tú conoces a esas personas que empezaron y te cuentan sus historias desde abajo, ¿qué sucede? Que tú dices, ok, entonces, no estoy en un camino erróneo, estoy en el camino correcto. Yo también me la he pasado mal, pero también me la estoy pasando muy bien. Y ellos hablan de que se la pasan mal, pero también llega un momento en que despuntan y llegan a una cima y está padrísimo la vista desde ahí arriba. Y entonces dices, pues yo también quiero ir a ver la vista desde ahí arriba, ¿no? Quiero ver qué se siente. O sea, ya sé que sí se puede, porque hay personas como yo, con carne, con hueso, con piernas, con manos, y sin piernas y sin manos que están logrando todo, ¿no? Entonces, es importante que tú conozcas a personas que ya han tenido grandes resultados. Puedes visualizarte en el escenario, lo que yo les comentaba, o sea, ver ahí, sueña, vete ahí, vete en donde están los diamantes, donde están los rubíes, donde están las esmeraldas. Párate en un escenario, yo voy a estar ahí, voy a compartirle y le voy a dejar algo al mundo de las habilidades con las que yo llegué a vivir esta experiencia humana. Reúnete con personas que piensan diferente, aparte, es parte del crecimiento. O sea, todo mundo, yo, a mí me queda muy claro, todos ignoramos todo en la vida, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, cada persona te puede traer grandes conocimientos. Hasta la persona que se apenas se está inscribiendo te va a traer una enseñanza. La persona que te dijo que no, te está trayendo una enseñanza. Todos son tus maestros de vida. Y hay que agradecerlos porque cada uno te va a traer experiencia, ¿ok? Y aprende también de las personas que ya tienen éxito en la vida, que, bueno, que ya tienen éxito en su negocio, porque esto te va a conllevar a que tú sigas dándole a la piedra para sacar ese diamante. Ayuda a fortalecer tu creencia sobre la industria. ¿Qué sucede? Que tú te das cuenta que es una empresa bien establecida. A mí lo que me sucedió muchísimo ahorita con la cumbre de liderazgo es que yo dije, guau, tú puedes ser el diamante más importante que hay en la compañía, pero si no calificas a un evento, no vas, ¿no? Y eso habla de la honestidad que tiene tu empresa. Cuando tú ves una empresa que tiene sus avales, que tiene cómo hablar de sus avales, es una empresa súper fundamentada. Y eso te lo dan los eventos, ¿no? Eso te da la credibilidad de las personas. Mientras más personas, más crecerás. Aquí viene algo súper importante. Cuando nosotros ayudamos a más personas, más crecemos. El éxito de los profesionales conlleva a que tú enseñaste a muchísimas personas a tener éxito. Esos diamantes, esas esmeraldas, esas rubíes, no hubieran tenido éxito si su equipo no hubiera sido exitoso, ¿ok? ¿Cuántas personas de tu equipo fueron la última vez a un evento? ¿Cuántas personas, hoy por hoy que tenemos la nueva normalidad, cuántas personas de tu equipo estás conectando? ¿A cuántos prospectos estás invitando a conocer esta oportunidad que tú tienes entre tus manos? Si tú no estás conectando a nadie, si nadie de tu equipo se está conectando a una capacitación, es importante promover esos eventos, ¿ok? Es importante ver qué problema tienes en tu campo de juego para ir mejorando y generando más habilidad. Ponerte meta. ¿Cuántas personas irán al siguiente evento? ¿Cuántas personas tú vas a llevar? ¿Cuántas personas vas a conectar este sábado? ¿Cuántas personas vas a traer a un evento súper importante en línea? Eso es una meta de un profesional, ¿ok? Siempre un profesional se asegura que el número siempre se esté incrementando, ¿ok? Si no se está incrementando, estás en stand-by. Y si estás en stand-by en una montaña, ¿qué crees que va a pasar? Pues te estás yendo para atrás, para atrás, ¿no? Entonces, no hay un crecimiento. Es importante que tú decidas ser un profesional. El primer paso eres tú, ¿ok? Si tú no estás yendo a los eventos, ¿realmente crees que las personas van a ir? Dicen los grandes líderes, realmente. Tú tienes un proyecto y te estás preguntando si las otras personas van a creer en tu proyecto. ¿Y tú crees en tu proyecto? Esa es una pregunta sumamente importante. ¿Tú estarías en un evento tuyo? ¿Tú estarías en ese evento? ¿Tú vas a estar en ese evento? Porque si nada más estás invitado por invitar, pues realmente no estás entendiendo la esencia de este negocio. Para fomentar una cultura de asistencia, el más comprometido debes de ser tú. La persona que se tiene que conectar diario a las capacitaciones eres tú. La persona que tiene que estar en los eventos eres tú. Un líder no falta a ningún evento. Ayuda a los demás a que tomen una decisión. Inspíralos, ¿ok? Háblales. Si tú viste que no se conectaron al evento, que no había mucho interés, platica con ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no te conectaste? Y entonces ahí vas, le puedes ir diciendo, ¡Ay, ¿qué crees? En el evento yo encontré esto. Yo hablaron de esto y la verdad me súper encantó. ¿Qué vas a pasar? Que les vas a antojar estar en los eventos. Ya con el ejemplo, nunca faltes a ningún evento. No te compres tus propios pretextos. Eso es súper importante que tú no te compres tus pretextos, que no digas, ¡Ay, no! Es que hoy no puedo. ¡Ay, no! Es que no tengo dinero. ¡Ay, no! Es que dura muchísimo tiempo. ¡No! Conéctate. Pero no solo te conectas y aplaudes. Aprende. Despierta. Busca ahí algo que te haga despertar para tus sueños, ¿ok? La diferencia entre promover y anunciar, un promotor de eventos se centra en las razones de por qué ir. ¿Por qué es importante conectarte a ese evento? ¿Por qué es importante que te conectes y aprendas de los grandes líderes? ¿Por qué yo encontré que hay una capacitación con el líder diamante? ¿Y por qué siento que te puede ayudar? ¿Ok? Cuando hay capacitaciones solitas. Cuando es una capacitación de muchísimas personas es importante que promuevas el evento completo, no solamente una persona. Eso viene un poquito más al lente. Cuenta tu historia. ¿Qué realmente? ¿Cómo estabas tú antes de desarrollar este proyecto? ¿Qué encontraste? ¿Y por qué sigues aquí? Porque eso es algo súper importante. ¿Por qué después de un tiempo sigues aquí? ¿Por qué decidiste hacer tu pedido automático después del mes? ¿Ok? ¿Qué viste? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás encontrando? ¿Por qué tú? ¿Por qué él? ¿Por qué tú vas a ir a ese evento? ¿Por qué él podría ir a ese evento? ¿Qué le vas a ofrecer de ese evento? Aplica el sientes, sentí, encontré. Ajá. Siempre es importante cuando uno va a los eventos, tienes experiencia y te puedes decir, ¿sabes qué? Yo también dudaba de este negocio al inicio. Yo también dudaba, pero no del negocio, dudaba de mis capacidades. Fui a un negocio, fui a un evento y aquí encontré varias herramientas en las donde yo descubrí que sí puedo ser capaz de tener un crecimiento increíble como persona y que lo más decido hacerlo. Promover los eventos no a los oradores es lo que les comentaba. No les digas, ah, oye, ve este evento porque va a estar, no sé, un líder diamante. No, ve este evento porque va a haber varios líderes de los cuales se aprende cada día. Y entonces esa persona va a conectar con el que le sea más afín. Tú le estás promoviendo un evento. Y muchas veces uno dice, no, hombre, cuando escuches a Silvia Vázquez te vas a conectar. Y escuchan a Silvia Vázquez y ellos no están buscando lo que Silvia Vázquez les quería decir. Tal vez estaban buscando lo que otro líder les tenía que decir. Entonces promueve los eventos, no a las personas. ¿Ok? Sé profesional, no compres pretextos. ¿Ok? Eso es súper importante y tienes que encargarte de no compártelos a ti mismo. ¿Ok? El poder de una visión. Si tienes una visión, es más fácil. Si tú vas en un barco, ajá, te subes en ese barco y sabes hacia dónde vas a ir, es más sencillo fijar una ruta. Que cuando tú subes al barco y le dices, ay, ¿a dónde me lleve? Pues sí, la marea te puede llevar a un desfiladero y ahí te quedas. Es importante que un líder sepa cuál es su visión, cuál es la meta y hacia dónde van a llegar. ¿Ok? Es súper, súper importante. ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Qué es lo que le quieres mostrar a tu prospecto en un evento? Haz de los eventos tu mejor aliado, no tu dolor de cabeza. No es así como que, ay, no, tengo ya el evento de los diamantes y pues ahora me tengo que conectar porque va a durar tantas horas. No, es tu evento, es tu capacitación, es tu negocio, ajá. Haz lo que realmente puedan despertar, apaláncate de esos líderes que ya tienen resultados, que te están compartiendo su conocimiento, que te están compartiendo su experiencia y trae a tus prospectos para que ellos vean algo de lo que tú estás viendo, ajá, para que ellos despierten como en algún momento yo desperté y tú despertaste. La regla de oro, todo es duplicable. Si tú no vas a un evento, es triplicable. Ajá. Si tú no lees libros, es triplicable. Si las personas a las cuales tú estás ayudando a crecer, te ven que tú estás leyendo, que tú estás escuchando audios, que tú estás asistiendo a todos los eventos, ¿qué crees que va a pasar? Cuando vean que tú tienes resultados, pues esas personas van a decir, ok, esa persona tiene resultados, pues voy a ir a los eventos. Algo ella encontró ahí que le llamó la atención. Y en algún momento vas a despertar a esas personas, a esos prospectos. Estás construyendo, estás construyendo tu organización. Ajá. Estás en un proceso de construcción. Nadie, nadie se viene a vivir a una casa en donde apenas le están poniendo los cimientos. Nadie. Entonces, tú estás construyendo tu organización. Ponte en el papel de constructor, de decir, yo estoy creciendo este proyecto, mi proyecto, mi empresa. ¿Ok? Siempre es importante la organización. El primero de tu equipo eres tú. Si tú no tienes un compromiso, si tú no estás prospectando, si tú no estás buscando un crecimiento integral, realmente no va a haber un crecimiento nunca. No estés esperando que los crecimientos vengan de otra parte o que vengan de la persona que te invitó o que vengan de tu offline. No. El compromiso es tuyo. ¿Tú qué tienes de compromiso para tu propio negocio? El más comprometido debes de ser tú. ¿Ok? Yo voy a acomodar mi agenda para poder ir a todos los eventos. Yo no voy a faltar a ninguna capacitación porque yo sé que realmente esto es lo que me va a mí a dar las herramientas para que yo pueda dar un crecimiento integral. Genera y promueve los eventos. Ajá. Haz un evento tú. Genéralo. Promuévelo. Promuévelo. Invítalo. Concerta una cita y dile, ¿Sabes que hay un evento? De verdad, confirma a esa persona que va a estar en ese evento. Porque si solamente lo estás publicando, si solamente lo estás poniendo en tus historias y no estás dándole un seguimiento a las personas, realmente no te estás comportando como un profesional. Los líderes hacen y promueven eventos. ¿Ok? Los líderes ven cómo pueden generar crecimiento, cómo pueden impactar en las vidas de las demás personas. Si no, hay que fijarse bien que no sea solamente un seguidor. ¿Ok? Y pues bueno, por mi parte, eso sería todo. Realmente espero dejarles algo de valor en lo que es su crecimiento y lo que es la importancia de lo que es un evento y de promoverlos y que realmente veamos estas herramientas que todos los líderes que desarrollan eventos realmente nos la llevamos pesada, ¿no? O sea, realmente nos estamos comprometiendo y tú que vas iniciando este proyecto, ponte retos, ponte un reto y decir, a ver, voy a hacer un comercial de mi negocio o voy a realmente ser mi negocio. Eso es súper importante. Ajá. Entonces yo te invito a que nos hagamos unos profesionales en que promovamos eventos, en que tú no te compres tus pretextos y que te fijes una meta sumamente importante y que lleves a las personas que han creído en ti y que están creciendo contigo realmente a llevarlos a todos los eventos, a todos los que tenemos. ¿Ok? Por mi parte es todo y pues bueno, que tengan un excelente día. Muy bien, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, doctor Avero, por compartir tu gran experiencia. Me gustó esa parte que dijiste de lo del comercial. Está bueno ponernos retos nosotros. Y pues también, gracias por compartir tu gran experiencia y conocimiento con el equipo. Como les mencionaba al principio, parte del crecimiento integral ese que tenemos es estar conectados al sistema y compartir este maravilloso proyecto con la gente que busca ingresos extras y pues se está buscando más de la vida. Y me parece que con la limitación de conectarte hoy a un punto a las 7 de la noche con un tocayo de Daniel Sáenz en Ponectate con Usana. Y posteriormente a las 8 y media tenemos...